y bueno vamos a decirle buen provecho a toda la gente que ya está degustando por acá de los sagrados alimentos provechito provechito a todas las señoras lindas que ya están a los caballeros también que andan por allá a la familia rodríguez a los méndez a los martínez y por supuesto también allá a los a los guerreros mira no más hombre buen provecho buen provecho están muy ricas enchiladas ya las vi ahí en la cocina cuando están preparando hay también frijolitos charros el día de hoy allá para los guerreros a ver si no se les atora ánimo ánimo bueno buen provecho para los rodríguez para los méndez también que andan acá echándole muchas ganas pues bueno toda la familia que se vino a acompañarnos y que están por acá ya en el cafecito miren apenas con un cafecito para el frío que está haciendo bueno por acá nos mandan los saludos dice para la madrina lucina de parte de tadeo para leo de parte de fernández allá está el amigo leo se le está atorando se le está entorando una enchilada saludos dice para la raza de juan sarabia de parte de javier duque por acá también tenemos el saludo dice para carlos martínez que se reporta desde mier y noriega nuevo león vámonos hasta ya llega la señal para la madrina lucina de parte de por acá de juan carlos acá está la madrina la tía lucina muy contenta ahora sí se pueden casar las cocineras bueno salud sea para verito santos de zamachigüe para la gente del pensila para ricardo baldazo para la tía vivis méndez aquí anda la familia mendes también y pues bueno todos los que están por acá degustando de estos ricos manjares bueno dice que saludos para la gente del porvenir y de eeuu bueno gracias gracias vamos a dejar que degusten de los sagrados alimentos porque se les va a atorar la enchilada por acá vamos a acercarnos de este ladito porque acá está la gente que también está acompañándonos y que están disfrutando de las danzas están participando y a y ¡Estoy bien pelota! ¡Me van a hacer ojo! ¡Ya estoy bien pelota! ¡Me voy a gustar! Me voy a gustar. ¡Ya estoy bien pelota! ¡Me voy a gustar! ¡Me van a ir a la cara! ¡Te va a quedar arrelo! Ya hemos dejado siempre para otro lado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Para Paola Espinosa. Ahí se quiere ver las fotos de los 15 de Melisa. A ver Melisa, Melisa, Melisa. Ahí está Melisa. No sé si ya salieron. Vamos a ver que ya las subimos. Anda, dormida la gente, hombre. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! 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 Vamos a mandar un saludo allá para el amigo Alejandro Maldonado. La gente que anda por allá en Monterrey, Nuevo León, pero no olvida su terruño allá por el amigo Alejandro Maldonado. Vamos. Bueno, sí tenemos concurrencia el día de hoy. Toda esta bonita gente que nos está acompañando. Aquí en casa de la familia se suñen a Yáñez. ¡Vete! Allá de parte de Rosas Paredes. El saludo para Valeria Lara. ¡Ánimo! Para Lupita de parte de Mari Torres. Pues bueno, mil gracias a toda la gente que vino a acompañarnos. Allá para Vivis y Reina. Y Mari. De parte de Alicia Méndez. Allá para Estefany que anda lanzando. De parte de Issei Guadalupe Torres. Para la tía Amparo Contreras. De parte de su hermana Josefa. Allá nos siguen encargando saludos. Por acá dice para... La tía Vivis. Que se tomeó un cafecito. Nos dicen por acá. Para la tía Amparo. De parte de su hermana Josefa. Saludos para Glenda Ábalos Méndez. A la tía Ayola. De parte de Anaís. Saraí. Bueno. Para toda la gente que nos acompaña. ¡Adiósito! Gracias por estar aquí con nosotros, dice salud para Glenda Ábalos Méndez, de parte de Estrellita Ábalos. Acá nos encargan salud para la comadre Flavia, ¿quién es Flavia? A ver quién es Flavia. Ahí le manda salud Mari Calderón a Flavia. Saludos comadre. Dice que muchas gracias por haber venido. La gente que está por acá acompañándonos, gracias, gracias. Saludos comadre Flavia. Bueno, nos siguen encargando los saludos por acá para Doña Flavia, de parte de Daisy Banda. Por allá le mandan saludos Doña Flavia. Daisy, Daisy Banda, le mandamos saludos. Saludos Daisy, saludos para la comadre. Ándale, gracias, gracias, ahí todas las comadres que se están reportando para saludar en esta noche fresca. Está fresco aquí en el rancho. Bueno, se nos vino ya el frilecito. Bueno, toda la chavalada que también anda por acá acompañándonos. Ánimo, ánimo, muchachos y muchachas. Bueno, los que se vinieron por acá acompañarnos. Bienvenidos, bienvenidos todos los chavalones que hoy andan por acá. Muchachones, ánimo. Esos son los que están acá aguantando el frilecito. Bueno, por acá nos encargan un saludo. Dice para Felipe La Beba, de parte de Tadeo. ¿Dónde está Felipe? Eso, órale, compa Felipe, de parte de Tadeo. Elían Sánchez. Ahí se está reportando el saludo. Acá nos encargan los saludos para Teban y Gavino desde Houston, Texas. Bueno, para toda la gente que anda por acá, toda la chavalada. Para que vean que no nomás en los bailes andan. No, estos cumplen. Y con guarache, y con guarache. ¡Vámonos! Oiga, pero estos guaraches son como del 40. ¡No, hombre! A este pelado no le venden el guarache por... No se lo venden por la marca, sino por los metros. ¡Híjole, la bregada! ¡Híjole, guarachones! Con esos, con esos, con esos alcanzo para dos pares míos. ¡Órale, saluditos! Dice... Para Jorge, de parte de Hugo Barrón. Dice también por acá, dice para Jorge Elmañas. Oigan, aquí todos tienen apodo. ¡Híjole! ¡Órale! Dice Elmañas, de parte de Tadeo Elían Sánchez. Bueno, ahí se está reportando para el compa Esteban, de parte del Tavo. Para Elmañas, de parte del Tavo. ¡Órale, compa! Oiga, pues es Elmañas. Elmañas presente. ¡Y me llamo Jonas! Fíjense cada día, conozco gente nueva y apodo nuevo. Ese no lo había escuchado. Saludos para la gente de Monterrey, dice para la gente de San Antonio, de parte de Armando. Ah, para el compa Juan Gallegos también. Bueno, toda la raza que se está reportando acá para Elmañas, para El Tavo. Bueno, pues para toda esta chavalada que anda hoy por acá presente. Y pues bueno, para que vean que no nomás son baileros. También acompañan como todo mexicano en los eventos religiosos. Hoy, pues bueno, aquí acompañando en este bonito festejo a San Judita Estadero. ¡Ánimo, muchachos! Oigan, me voy a conseguir uno de esos. ¡Chinga! ¡Oh, no, no, no! Es que fíjense que ya pocas razones a Guarache. Pero están cómodos, los guaraches están cómodos. ¿Qué es? ¿Cómo andré? Díselo más. Guaraches de llanta. Guaraches de llanta. No, este pelado sí sabe. Bueno, por acá nos llegan los saludos. Dice para Yadira, de parte de Tadeo. Ya corrió Yadira, ya se nos fue. Aquí estaba en la moto. Acá anda huyendo. Anda corriendo como las libres. Mírala, ya se fue corriendo por allá. Bueno, pero ya escuchó el saludo. Sí escuchó el saludo. Pues bueno, aquí para todos los amigos que andan por acá, los chavalones, la racilla chiquilla. Acá para la China. A ver, China, mándame saludos, China. ¿Para quién, China? Y ahora, Luis. ¿Para quién, China? A Luis. ¿A Luis? A Balón. ¿Para quién? A mi hermano, Luis Balón. ¿Dónde anda? Allá en el otro lado. En el otro lado. Bueno, y que se acuerde de Acapulco. Que se acuerde de Acapulco. Por acá nos dicen saludos para el primo Alonso. Alfonso Ábalos. Para Poncho. ¿Dónde está Poncho? Ahí anda Poncho. ¿Dónde está Poncho? Poncho, Poncho. Ya se fue Poncho. Ahí anda de qué ladillo Poncho. La familia Ábalos también. El día de hoy les saludamos. Pues bueno, para toda esta chavalada que hoy nos acompaña. Dice para la raza del MC de parte de Juan Gallegos. Para Leonardo de parte de Chuyita. Méndez. Acá anda el compa Leonardo. Los que se vinieron del porvenir con la danza. No, hombre. Estos pelados ya dejaron caer la danza de caballo. Pelados, de veras. Saludos para el lado. Mira nomás. Saludos para la casa. Aquí andamos con los guerreros. Saludos para el chino. Que acá andan. Ah, ya lo, ya lo. Este sí sabe de cámara. Saludos para quien, muy bien. Saludos para quien, saludos para quien. A ver Gallo, aviente saludos. Ya es. Órale. No, no le van a mandar los verdes, eh. Mira, este sí manda. Este sí pone cuidado a la cámara. Oye, qué óvole. Eso chingón. Bueno, aquí andamos con los guerreros. Ánimo. Ánimo. Bueno, ni modo que sea mentira. Por acá nos encargan los saludos. Dice para Jordan, de parte de Daisy Banda. Eh, ahí está el compa Jordan, el güero. Por acá anda acompañándonos. Salve y un ánimo. Salve y un ánimo. Salve y un ánimo. De parte de su madrina Elvira y el padrino Ismael. Por allá le mandan saludos a este güero que se broncea con la luna. Por eso está güero. Este se broncea con los rayos de la luna. Mi compa Leonardo, no se me agüite. Está todo entumido. Estamos entumido. Oye, no había hecho frío acá, hijo. De verdad que no. No había hecho frío. Nos agarró de sorpresa este frío. Bueno, échale ganas, mi compa. ¿Quién vamos? ¿Quién vamos? Órale, saludos para todos los guerreros que hoy andan por acá echándole ganas. Ánimo. Salve y un ánimo. Eso chingón. ¿Eh? Bueno. ¡Ay, juela! Este sí nos mira. Este sí nos mira. ¡Qué huele! Eso. Ánimo. Adiós. Adiós. ¿Eh? ¡Ay, juela! Adiós. Bueno, continuamos mis amigos por acá con toda esta gente de aquí del rancho. Los viejones que también se vinieron a hacer actos de presencia. A disfrutar un ratito de las danzas. Los señorones de aquí del rancho a la memela. Saludos a Pablo Martínez. Dice para Ramón Rodríguez. Saludando su carnal. Ahí anda el carnal. Para Jordán. De su tía Claudia. Bueno, para todos estos viejones que hoy nos acompañan. Amigos, ¿cómo ven las danzas viejón? ¿Cómo ven las danzas el hombre? Ahí están. ¿Si jalan o no jalan? Ahí están bien, también. Oiga, hasta a mí me están dando ganas de irme a danzar para quitarme el frío. Ah, está bien. Está fresco ahora. ¿Le tocó fresco? Sí. Bueno, dice por acá. Le mandan saludos al tío Licho. ¿Dónde anda Licho? De parte de Tadeo, Hugo y Cristian. Oh. Ah, ahí están saliendo los saludos. Eh, qué obole. Sí. Bueno, que le echen muchas ganas. Que disfruten aquí de la fiesta. ¿Quién será Ramón Contreras? Que también le están saludando. A don Ramón Contreras, el compamón. Ahí le mandan saludos. De parte de Guadalupe Contreras. Los que están allá en Houston. Por allá reportándose con los saludos. Y pues bueno, para toda esta gente que anda por acá. De fiesta. Ánimo. Ánimo, ánimo, señores. Acá dice Francisco Flores Contreras. Saludos para el tío Ramón. Órale. Ahí están los saludos para el tío Ramón. Ya lo vieron. Dice para el tío Ángel. De parte de Tadeo. Ándele, don Ángel. Ahí están saliendo los saludos. Eh, qué obole. Bueno, pues aquí andan los señorones también. También se vinieron a acompañar a San Juditas. Bueno, ya tenemos varios días de fiesta con San Juditas. Y le vamos a seguir. Ánimo, señores. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí vamos para todos los viejones que andan por acá. Este es bravo. Este, este es bravo. Este ya mordió. Este es el firulais del tío Licho. Este es el firulais. Bueno, por acá nos siguen encargando los saludos para don Ángel Barrón de parte de Juanita Maldonado. A ver, don Ángel. Le manda saludos allá. Este, le manda saludos. Juanita Maldonado. Le dicen, le dicen acá a don Ramón que le eche ganas al, le eche ganas al molino. Le eche ganas al chicle. Bueno, hay la gente que está, está muy al pendiente. Ánimo. Oh, ya están, ya están, salieron los saludos para el toqui. Acá anda el toqui. Ya se, ya se peló. Está echando novia el toqui. Aquí voy, güey. El toqui. Bueno, por acá nos encargan los saludos. Dice para el padrino Andrés, de parte del Tadeo. Ah, vale. Y de Cristian. Ya se reportó la gente, don Andrés. Para Carlitos. Saludos a Carlitos también. Ah, sí, aquí se está reportando Carlitos. Dice Juan Carlos. Tomas unidos, Prietos. Oiga, estos son de aquí, de la cosecha del rancho. De Chincho. Estas no se ven para allá, para la Maisa. Bueno, acá está mi cuñón, el diablo. Eh, qué obole. El cucuy, aquí anda el cucuy también. Sí, ahí anda también. Bueno. Dice Priscila Alfaro Ávalo. Saludos para el padrino Andrés Barrón. De parte de su ahijada. Eh, por mis ahijadas también, saludos. Eh, qué obole. Ahí están las ahijadas. A ver cuándo vienen, porque ya empezaron las fiestas. Eh, qué obole. Ya empezaron. Me dicen que ayer se alentaron una pachaca. Ayer, no más. Ayer estuvieron aquí con las alondras. Ay. Eh. Así es. Ánimo, ánimo, compadres. Por acá anda el cucuy, el malo de misa, el chamuco. Dice saludos pa'l diablo de parte de Daisy Banda. Todo. Eh, ¿no? Igualmente. Aquí anda el cucuy. Sí. Bueno. Ya, ya va a salir el día 31, va a salir allá a pedir Halloween. Ya casi se llega. Sí. Sí. Sí, saludos pa'l tío diablo de parte de Tadeo. Ahí está el compa Tadeo. Ah, bien. No, ya está jalando el frío. Les digo a la gente que el frío nos sorprendió el día de hoy. No había hecho frío. Sí, pero sí llegó. Había estado bueno el clima. Oiga, por acá dice, hora pelado de parte de Francisco Flores Contreras. Ay, se está reportando el compa. El compa Francisco. Y bueno, por acá me encargan los saludos para Gerardo Barrón. Ándele. De parte de Alexandra Galavís. Ánimo, viejo, ánimo. A ver, aquí está la raza presente. Los que se vieron. A la fiesta. ¿Qué están haciendo en Monterrey? La gente de Monterrey. Mucha raza de aquí allá en Monterrey. Sí, hombre. Bueno, desde aquí les mandamos el saludo a todos esos que andan allá en la sultana. Ánimo, mi compa. Mándenmele saluditos a la raza, viejo, para que se acuerden de usted. A ver, ¿para quién, oiga? Para ese mentón, el chupado. El chupado. Oiga, aquí todos tienen apodo, hombre. Todos tienen allá que están Mañas, el Cucuy y el chupado. Bueno, el chupado de los veis, hay para que los buscan veis. Dice Tadeo, Elian Sánchez, saludos, cual cuate, chupado. Ya está, dice, saludos a Rey Calderón, a Mari Calderón, de parte de Rosalba, la gente que está por allá en Florida. Imagino, ya ven, la gente que lo está mirando aquí en vivo. Dice Francisco Flores, ahora chupado, saludos viejón. Y dice, saludos para El Bello, ¿quién es El Bello? El Bello. El Bello, hombre, oh, tiene dos apodos, El Bello y El Chupado, de parte de Yair Ramírez. ¿Qué huele? Pues bueno, ahí están los saludos. Ya está viejón, ánimo. Vamos arrimándose acá a este ladito con las danzas. Porque las danzas continúan participando por acá. Están acompañando, vienen a todo dar. Y bueno, pues por ahí nos descargaban muchos saludos para nuestros patrocinadores. Allá para Rey Calderón y Mari Calderón, que están por allá en Florida, de parte por ahí de la prima Rosalba, saludándonos. Y bueno, ahí viene de regreso ya el saludo, de parte de nuestra patrocinadora Mari, que por ahí sigue conectada. Se está desvelando, porque allá en la Unión Americana va una hora más adelante. Se siguen desvelando aquí con nosotros. Vamos a mandarles saludos también. Allá para nuestro patrocinador Martín Zúñiga. Gracias amigo por contemplarnos. Un ratito de transmisión en vivo aquí en el rancho La Memela. Por acá andan también señorones. La gente por acá que todo el tiempo nos acompaña aquí en La Memela. Ahí, con permiso. Álimo, álimo. Bueno, por acá saludando a los amigos. ¿Cómo andan, mi compa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eso, oiga, ustedes ya sabían que iba a ser frío, bien, bien prevenidos. Claro, claro. Bueno, bienvenidos señores. Gracias por estar aquí acompañándonos. Y pues bueno, un placer encontrarlos de nuevo aquí los vi en la fiesta de San Francisco. Y pues bueno, otra vez por acá ya saludándolos. Dice por acá, saludos para el amigo Bocho, de parte de Tadeo. Ahí estamos, ahí estamos. Aquí anda el viejón, se desveló con nosotros ahí en las mañanitas de San Francisco, de así, se aventó. Pues bueno, las mañanitas, la hora más difícil, en la madrugada, con agüita y todo, mi compa. Ni pa' dónde hacernos. Ah, pues sí. Bueno, por acá también di saludos para el amigo Bocho, para el padrino Bocho, de parte de Tadeo. Y pues bueno, por acá le están mandando muchos saludos. Para toda la rosa que todavía se acuerda de nosotros. Ay, qué obole. Pues bueno, mis amigos, aprovecho para invitarlos, porque por ahí estamos cuadrando una entrevista ahí con los alegres del valle, este próximo miércoles. Invítenme a la gente, mi compa, invítenme a la gente. Órale. No, pues los invitamos a que nos vean y nos escuchen ahí por medio de que voy pa' la banda, ya que gracias a ellos, pues a mucha gente de nosotros, pues nos ve por allá donde están y pues qué bueno que se alcanzaron esta bonita idea de transmitir en vivo las fiestas patronales y los eventos y todo. Ándale, pues bueno, ahí los esperamos el miércoles allá en el sede de grabación y esperamos que también toda la gente de aquí al rancho que también toda la gente de aquí al rancho nos acompañe en la transmisión en vivo. Por acá dice saludos para Toño de parte de Juvenal Maldonado. Eh, qué óvole, ahí se reporta la raza. Nos dicen saludos para Virolo y para el peso de parte de Maya. Bueno, la raza, la raza es canija, oiga, Francisco Bluárez y saludos para el tío Toño. Bueno, por ahí reportándose con los saludos toda la gente que anda por allá afuera de casa. Isaac Torres también les manda saludos. Bueno, señores, aquí vamos a seguir con ustedes un ratito más de fiesta. Ánimo, gracias por acompañarnos. Ahora pues, igualmente. Aparte de Santiago Ruiz, saludos para el amigo Bocho. Y compa Chavo. Entramos, entramos. Bueno, mis amigos, en la danza de San Antonio. Ya salió por acá un enmascarado. Y tenemos un saludo muy especial también, dice, para Martín Zúñiga Yáñez y para Mari Calderón, de parte de Dalila Yáñez. También me encargan los saludos para Isaac Torres, para Daisy Banda. Por acá también para Juvenal Maldonado, para Dalila, para Fernando, para Tadeo. Para Francisco Flores, para Fernando Barrón, para Tío Martín y familia, para Tania, de parte de Carmen Arriaga. Y también tenemos saludos para Ramón. A ver, véngase, véngase, véngase. Acá anda el Junior. Saludos para Ramón Rodríguez. Que anda, no te calórina. Ándele. Gracias, gracias. Ahí te dan los saluditos, amigo Ramón, de parte del Junior. Que por acá andan. Pues bueno, también se vino. Se vino con las danzas. El Chucky, échale Chucky. Sí. Siguiente canción. Aparte de Susy Torres, el saludo para Lupita y los chavalones que andan de este lado. Adiós, muchachones. Qué obo, la gente que se vino también, échale ganas. A ver, mi compa, mándenmele saludos a la raza. Un saludo para Eusebio Guerrero, que se encuentra allá en Norte de Carolina. Ándele. El más mandilón del porvenir. Un saludo desde sus compas. Órale, pues bueno, ya lo quemaron. Para el más mandilón, dice la raza. Qué bárbaro, de parte de todos los compas. Bueno, pues ahí están, saliendo al aire los saludos. Para, para Chavo. ¿Hasta dónde me dijiste? Norte, Carolina. Hasta Norte. ¿Anda en el tabaco o qué? No, en el pino. ¿En el pino? ¿En el pino? Órale, con este frío que está haciendo aquí. Allá de estar con ganas de clima. Bueno, ahí está el saludo. Ánimo, muchachones. La raza del Cormenil que se vino también. Bueno, así es como se hacen las fiestas aquí en nuestro lindo México. Dice, saludo para, para el Junior de parte de Ramón Rodríguez. Ah, y está Ramón Rodríguez también desvelándose. Mis amigos, con mucho gusto regresamos. Aquí a el Rancho de la Mermela. Después de haber estado presentes. En las fiestas paternales en honor a San Francisco de Asís. Bueno, quiero agradecerle por allá a Leonardo Muñiz, a José Muñiz, a Gustavo Banda Sánchez y a Magdaleno Ramírez Sánchez, que nos invitaron para estar dos días aquí en la fiesta de San Francisco de Asís. Gracias, gracias muchachos. Que San Francisco de Asís y bueno, San Buda hasta 10 diositos se los multiplique. El día de hoy, pues quiero agradecer a toda la familia Zúñiga Yáñez por recibirnos en este lindo lugar. Por supuesto, agradeciendo a Rey Calderón, a Martín Zúñiga y a Mari Calderón, que están por allá en Florida. Gracias por invitarnos. Y bueno, de parte del amigo Martín Zúñiga Yáñez, el agradecimiento enorme para toda la gente que lo está acompañando. Y que bueno, vinieron a festejar a San Juditas Tadeo. El saludo ya para Jorge Muñiz, de parte de Silvia Ábalos. Gracias Marín, hombre, al contrario, gracias. Un saludito sea para la gente de Palomas, de parte de Maya Tobar, dice para las sobrinas y sobrinos. Ahí nos vemos en Palomas el 10 de diciembre. Vamos a regresar a Palomas, ahí siempre se prende el cerro. Saludos para Lupita Martínez y para Izey Guadalupe, de parte de Alondra Vásquez. Para Selene Méndez, la gente que está por allá en Monterrey, Nuevo León. Para el amigo Guache, hasta Kilgore. Para Fabián César. A él ya se le antojó. Ya se le antojaron las enchiladas, mi compa, ni cómo mandarle unas. Oiga, y están de re chupete. Fíjense nada más. De entrada, unos frijolitos charros. Le seguimos con una o dos órdenes de enchiladas. Y rematamos con un cafecito bien caliente. Bueno, vamos a ver, porque acá adentro están degustando de las enchiladitas. Acá está la gente ya comiendo. Nuestra amiga Flavia, no nos dejará mentir. Acá ya la vimos. Está entrándole a las enchiladitas. Están deliciosas. Provechito, provechito. Y bueno, gracias acá a todas las guapas cocineras. A las que están por acá cocinando las enchiladas. Miren. Y esta señora sí es, sí es de hogar, sí sabe cocinar. De a dos sartenes, para acabar pronto. No es porque yo se los presuma, pero aquí lo estamos viendo. Es gente que sí sabe de cocina. No, hombre, las muchachas de hoy en día, puras maruchas nos dan. Eh, puras maruchas. El saludo hasta mi casa, si me están escuchando. Al cabo que sí es cierto. Saludos sea para Juana Martínez, de parte de Mari Calderón. Ándele, doña Juanita. Pues bueno, le están mandando muchos saludos, de parte de Mari Calderón. Dice, linda cocinera de San Antonio. Eh, ni modo que sean mentiras. Por acá vamos a mandarle saludos también. Dice, para Flavia. Dice, buen provecho. Que allá de parte de Selene Méndez. Bueno, la agarramos. Saludos. La agarramos con el taco en la mano. Y pues, de verdad, qué riquísimas están las enchiladas. Mis respetos para todas las personas que están por aquí apoyando. Dice, Jessy Herrera. Dice, para el frío las maruchas. Eh, ni la burla perdonan. El saludo para doña Norma y para doña Edith. De parte de Erika Valdazo. Acá anda doña Edith también. Oigan, yo quiero entrevistar a doña Edith. Porque tenemos quinceañera. Y por ahí estarán las cámaras de Caúl para la banda. De una vez, invitamos a toda la gente que nos acompañen a la comida. A la misa, primero la misa. Luego la comida. Y terminamos con un bailazo, eh. Así es que toda la raza ya está invitada. Invitar a toda la gente. Sí, para que no digan. Es que luego dicen. Me estaban diciendo hace rato es que no invitaron. Ahí abajo en la invitación dice. La invitación está. Invita a la familia. Chávez. No, Lara Chávez. Lara Chávez. No se me ponga nerviosa. No se me ponga nerviosa. Bueno, invita a la familia Lara Chávez. ¿Qué día es? El 16 de diciembre. El 16 de diciembre en San Antonio. Para que no nos digan que no los invitamos. Ya están invitados. Los que no puedan venir, que nos acompañen en el Facebook Live. Y que nos compartan porque ahí nos vamos a ver. Por acá dice Quisey Guadalupe Torres. Saludos para doña Edith. Por acá nos encargan el saludo para la tía Luisa. De parte de Blanca Zúñiga. ¿Dónde es la tía Luisa? A ver, la tía Luisa acá anda también en la cocina. Y ni modo que no se nos esconda. Y por acá nos dice Blanca. Saludos para la tía Luisa. Blanquita Zúñiga. Allá conectada, Blanquita. Oigan, pues estas cocineras son bien chambiadoras. Por acá le andan echando muchas ganas. Nos encargan el saludo para Leida también. Para doña Leida. Por acá andan a ver, estos son los primorosos que también andan por acá, todos los muchachones. Bueno, en estos días de verdad queremos ver cada vez a más muchachos en estas fiestas religiosas. Luego nomás los vemos en puro baile y hoy no. Hoy sí hay presencia de los muchachones. Hoy sí se vinieron todos los muchachones para acá, para el rancho. Ánimo muchachones, ánimo. Bueno, todos los muchachones que andan por acá. Le dice saludos para Luis y para Yatsari Zúñiga. ¿Quién es Yatsari? Yatsiri. A ver, Yatsiri. Ya le ando cambiando el nombre. Hombre, ¿qué creen? Que luego las letras aquí en el Face están bien chiquitas. Pero aquí le hacemos la lucha. Ah, sí, Yatsiri dice acá. Para el cuñado Poncho. De parte de Tadeo. ¿Dónde anda Poncho? Poncho. Ándele, Poncho. Otro que le ando cambiando el nombre. Ya, justo nervioso. Bueno, pues ahí está. Ay, no. A ver, todos los muchachos que andan por acá. Para Luis y Yatsiri. Para que vean que también se vinieron los muchachos. Y pues bueno, gracias a todos los que están por acá. Trabajando, dice, para Mari. Dice, por acá de parte de... Para la cuñada Mari, de parte de Mari Calderón. Que le agradece mucho la organización de esta bonita fiesta. Y por acá, nos encargan los saludos para Melisa y su familia. De parte de Alvarito Pintor. También. Pues bueno. A ver, a ver. Ahí están saliendo los saludos. Amiga, le mandan muchos saludos. Para Meli, de parte de Alvarito Pintor. Y de Alexandra Galaviz. Eh, ya la lleno. La lleno presente. Para Chuyita, de parte de Fernando. Allá anda, doña Chuyita. Es la que anda, la corre y corre. Eh, anda, la corre y corre con el café y con las enchiladas. Dice Oralia Galván. Saludos para todos. Saludos para Luisa, desde Monterrey. De parte de Silvia Ábalos. Ya se les antojaron las enchiladas. Conchiladas a los que están allá en Monterrey. Bueno, pues. Así, así son las fiestas aquí en el rancho. Y bueno, mis amigos. Sigue la danza, sigue la danza del porvenir. Para que se les quite el frío, muchachos. Unos cuantos zones para que se les quite el frío. Vamos a mandarles saludos también a mi amiga Ada. La gente por allá de Las Gavias. Que también hoy nos están escuchando. Podrían estar mirando hasta Las Gavias. Se va el saludo para la familia Guevara. Para Lore. Para Ada del Rosario. Ni modo que sea mentira. Bueno, tenemos mucha fanaticada por allá. En Las Gavias. Para los Moreno. Para los Guevaras. Me encargan un saludo. Dice para Doña Ale Calderón. Que también se dijo. Está muy bien. Ya está muy bien. Doña Ale ya no la vi. Pero aquí anda Doña Alejandra. Dice para el cuñado Pacho. De parte de Tadeo. Y el saludo allá para Fernando Berrón. De parte de Tadeo. De parte de Tadeo. De parte de Tadeo. De parte de Tadeo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!